¡Otra vez rebajas! Si queréis saber lo que tengo en esta bolsa tan grande ¡Nos vemos en el vídeo! Bueno, pues como he dicho en la intro he ido al Carrefour Rosaleda de aquí de Málaga y bueno, iba por una cosa, como ya sabéis y me conocéis pues no he podido evitar traerme más de una y bueno, pues la voy a enseñar porque hay cosas que son interesantes esto es lo que voy a dejar para el final porque la verdad es que me ha encantado y ahora os lo enseño si por si os interesa la barra que llevo, que es que me encanta es muy bonita, la tengo desde el año pasado es de Delic Plus de la gama esta que es mate y es la número 10 es este rosa palo así ya la tengo casi gastada es una barra muy confortable tiene una durabilidad muy buena y me gusta muchísimo pues esa es la que llevo pues bueno, vamos a empezar mirad, no son muchas cosas, son poquitas pero bueno necesitaba a mi marido unas zapatillas de estar en casa que no damos con una que le sea incómoda porque hace muchos años que le compré una y bueno, las tuvo por año las tenía ya rotas, no las quería tirar porque no encontraba una que le fuera incómoda espero, esta todavía no se la he probado espero que esta le gusten os la voy a enseñar son estas, son así son creo que azul marino o negra no sé yo muy bien, me parece que son negras no sé si se las voy a ver mejor son de confort aquí con mucho pelito por dentro tenían un precio de 12 euros y me han salido a 9,20 y la verdad es que las veo como muy calentitas por dentro están como muy acolchaditas y lo que me gusta de las zapatillas sobre todo para estar por casa cuando estamos limpiando yo tengo diferentes ya sabéis que soy maniática para algunas cosas entonces yo tengo zapatillas para cuando llego a casa y estoy haciendo de comer estoy limpiando para eso tengo las zapatillas y después para estar en casa cuando ya he estado limpito tengo otras distintas que tengo por lo menos 4 o 5 para las que son cuando estamos limpiando y estamos haciendo tal estamos en la cocina haciendo cosas me gustan que tengan plástico o sea que sean de goma lo que son las suelas porque se ensucian más está la casa que no está limpia todavía de la cocina y tal entonces yo esto después con un paño se limpia muy bien y se quedan súper limpitas todas mis zapatillas de estar en casa todas están siempre súper limpias y las que termino después para estar en casa cuando ya tengo mi batita me siento en el sofá y tal pues pueden ser estos que son de la misma tela que de arriba de las zapatillas porque bueno como ya está todo limpito pues no se manchan casi y no me importa pero para estar en casa así limpiando tal esto que sea de goma y bueno pues estas son para mi marido después mirad os iba a hacer una foto para subirla a Instagram pero que es que creo que me voy a llegar mañana a comprarme más mirad que boli más gracioso me he traído del Carrefour todo esto es de dentro del Carrefour estos dos boli mirad que parecen que es de cerámica pero no es como de plástico o de no sé pero es que no lo parece y estos huele a mi me encanta pues para comer cereales para cuando vienen invitados a casa para poner las patatas fritas o las aceitunas o incluso poniendo una servilletita poner un poquito de pan si ponéis bollitos enteros para batir un huevo cuando parece una tortilla no sé para mil cosas siempre compraba los del Ikea estos que son blancos lisos o que los hay también en verde en marrón en chocolate y he roto un montón así que mañana voy a ir que lo más porque fijaros me han salido cada uno a 1,50 o sea es que me parece y ah eso lo que me han gustado es que están hechos de fibra de bambú y es un material biodegradable renovable aquí lo pone mirad es de la marca Ethnic fibra de bambú espero que ahí lo veáis bien y bueno si encima es biodegradable es un material que esto no se rompe como es natural hombre sí supongo que si le da un golpe grande sí y creo que mañana voy a ir y me voy a agenciar pues como 3 o 4 más para tenerlos ahí los hay con otros dibujitos por aquí o sea me ha parecido buenísimo y está o sea lo que es la cubertería cubertería son los cubiertos o sea los platos hondos los platos llanos platos grandes fuentes todo de este material de diferentes dibujitos y me ha parecido increíble y además los platos están a 1 con 50 los platos grandes monerías mañana voy a ir y me voy a traer más cosas porque creo que le voy a dar mucho uso y fijaros a un precio fenomenal ya no es de ya no es de Carrefour sino que es de EIA me lo he traído porque no que lo necesite tengo muchísimos abrigos pero me ha parecido una oferta bastante interesante y veréis mirad es este chaquetón no tenía ningún abrigo en azul marino y la verdad es que cuando voy de rosa o cuando voy de marrón chocolate el azul me gusta mucho o cuando voy de vaquero y en azul pues me gusta y es que me ha parecido super mono es un chaquetón a ver como ahora bien puesto lo veréis mejor no es muy largo es como tipo chamarreta como decíamos anteriormente es de pluma super abrigadito no sé si es de pluma o sintético lo voy a mirar creo que es sintético es que la cosa la cosa es que el tacto es como si fuera pluma pero no es el ruido pero es sintético y pero es que fijaros tenía un precio ahora verás que me he llevado que no he dicho el precio aquí está tenía un precio de 59,90 ahí está y me ha salido por 39,99 o sea que tiene un precio de 20 euros de 19,90 euros de 19 euros me parece o sea son 40,50 si de 20 euros la rebaja me parece una rebaja fantástica mi talla es la 44 y mirad como ahora estoy de pie me lo voy a probar para que me lo veáis es de la de la línea esta que tiene que tiene C&A que se llama Jessica y todavía hay un montón en tienda es la talla 44 lo que pasa que ahora llevo dos jerseys esta camiseta os la enseñé en un hall de primar y mirad es que es de calentita y de suavita es una camiseta de pijama pero ya sabéis que yo me da igual que sea pijama o no me lo pongo para ir a la calle o para lo que me encaste es que llevo un jersey de cuello alto y esto pero bueno me está bien a ver si ahora si me abrocha igualmente es que me gusta porque está abrochada a un lado mirad es súper original me gusta mucho está abrochada a un lado ¿veis? ahora me echaré para atrás y después si le pones esto aquí no hace falta ni siquiera llevar ni bufanda es que me ha encantado cuando me la he probado digo que mono vamos a ver si puedo llevar con ella tiene una capucha pero como cortita es más como un cuello que una capucha diría yo para que te sirva como de bufanda y mirad qué mona queda a ver si desde ahí me la doy bien espero que sí y es calentita calentita me gusta muchísimo el que no sea la típica que va aquí al centro sino que va así en diagonal hacia la izquierda que no la quieres llevar abrochada pues te la abres un poco más y esto ¿qué es? esto no le doy yo ah porque se puede abrochar el cuello dos veces aquí el paquete me ha cerrado todavía aquí y mirad qué calentita entonces si no pues la abres un poquito más y la llevas así un poco más como una chaqueta abierta y bueno me parece preciosa por el precio que se me ha quedado me parece bonita bonita esta me parece que solamente la había o sea este modelo solamente la había en azul por lo menos el C&A que yo he ido que es en el de Carrefour Rosaleda que hay dentro un C&A ya no sé yo si en otras tiendas las habrá en otros tonos pero bueno a mí de todas maneras me venía bien el azul y la verdad es que me ha encantado estoy contentísima con mi compra para estas cosas sí merecen la pena las rebajas ¿ves? para encontrar una prenda que valía 60 euros y te sale por 20 euros menos la verdad es que sí pues porque aunque aquí haya poco frío en Málaga pero bueno si voy a Madrid o cuando voy al campo con las perras y tal pues esto abriga un montón pues yo lo utilizo y ahora os quiero enseñar ya me he despeluznado todo ¿no? y ahora calado aquí como no me veo bien no sé yo esperad un momento bueno me dejo me dejo el pelo suelto y ya está mirad esto es flipado porque lo llevo buscando muchísimo tiempo lo que pasa es que llevo buscando una grande que no encuentro la he encontrado en el Hiro y Merlin pero bueno valen casi 200 y pico euros entonces parece carísimo son unas alfombras que son de no es plástico a ver que pone aquí de lo que es alfombras que te hace la vida más fácil de PVC mirad que cosa más bonita es que me he traído dos mirad que cosa más bonita está imitando a los ladrillos estos de suelo que se llaman nunca me acuerdo como se llama este suelo pero es que me encanta es de este suelo antiguo que había antes en las casas antiguas de todas las ciudades bueno pues este suelo es y claro pues de PVC como un plástico y deciros que yo siempre al tener mi suelo de madera que la que haya visto mi house tour la que no lo haya visto o el que lo haya visto pues que vaya a verlo en uno de mis vídeos habéis visto que yo tengo todo el suelo de madera desde la cocina hasta el fondo sin tener ningún corte ni nada y entonces pues en la cocina siempre me gusta tener una alfombra que ahora mismo la tengo todavía puesta la de navidad que son rehenos y papá noel así en rojo con motivos navideños pero ya la tengo que cambiar entonces me salvaguarda muchísimo el tener una alfombra en la parte de la cocina porque siempre caen cosas cae grasa cae aceite entonces yo tengo mi suelo perfecto teniendo una alfombra larga que me pilla toda la parte abierta de la cocina que ya habéis visto los que habéis visto en mi casa entonces me he comprado estas dos mirad y me parece porque ya no tengo bueno porque eso tengo que estar lavando la alfombra cada tres por dos porque mis perras quizá un día si os interesa decírmelo mis perras comen comida barf que se llama que es comida natural ellas comen carne cruda y hueso crudo a pesar de ser tan chiquititas han mejorado muchísimo su salud de muchas cosas si os interesa ese tema si tenéis perro decírmelo que hablamos un día tomándonos un café de ese tema y bueno pues la alfombra claro su carne muchas veces los huesos pues se los comen en la alfombra de la cocina y la alfombra cada dos un día tres está en la lavadora y esto pues imaginaros me va a quitar un trabajo impresionante esto se le pasa la fregona por encima y ya toma bien y mirad que bonita me he traído dos porque es para que me coja toda la parte de la cocina hasta el frigorífico y yo creo que con estas dos me va a sobrar estas son 100% pvc para cocina garaje baño y entradas pueden ser diferentes usas en diferentes lugares y lo suyo sería que hubiera algunas que fueran grandes las hay grandes no con esta de dibujo sino lisas el hilo y merlin tampoco como esta porque estas están como un poquito armadilladas y valen 200 y pico euros entonces aquí de tela no las puedo poner en el salón porque es que mi pinkie mi chihuahua la más grande se hace pipí en cualquier alfombra entonces no las puedo poner con lo que a mi me gusta la alfombra así que me he comprado y deciros que aquí hay que poner aquí poner más cosas poner que son higiénicas que se puede limpiar con humedad que son lavables bueno a mi me ha encantado y me han costado 14 con 14,59 me ha costado cada una esto no tenía rebaja ninguna y estaban agotadas quedaban estas dos así que si a alguien le interesa que sepáis no es un producto rebajado el precio no me parece nada malo porque ya está para que veáis que no viento yo muñecas la medida que tiene es de 50 por 1 con 10 o sea 1 metro 10 de largo más 50 de ancho entonces serían las dos juntas pues 2 metros me viene estupendo para la cocina las voy a poner las dos así juntitas y bueno pues es un producto que he flipado cuando lo he visto no lo iba buscando iba a ir a comprar al C&A que iba a comprar no me acuerdo creo que iba algo al Primor y me he venido pues con todo esto ya sabéis la rebaja lo que son pues bueno sabéis que esto está genial muy buen de precio a pesar de que no estoy de rebaja bueno pues estas eran todas mis compritas que os quería enseñar de rebaja el chaquetón de C&A sí que está estupendo y si os interesa que está todavía en tienda hay uno negro precioso lo que pasa yo tengo uno negro del año pasado también de C&A hay unos negros que son más largos como 3 cuartos con una capucha de pelo preciosos también por el mismo precio y hay unos chaquetones que están muy bien muy bien en C&A han traído una ropa muy chula C&A últimamente y bueno pues nada más muchas gracias siempre por verme como digo en cada vídeo que me deis un like si os ha gustado y el que no esté suscrito pues que vaya abajo al botoncito rojo a suscribirse me podéis encontrar en mis redes sociales ya sabéis en Instagram subo cosas siempre y bueno pues muchas gracias siempre por verme y un beso enorme y que paséis muy buen día